¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes Cascabel! En este vídeo sacamos de la caja este barco de Imaginext Fisher-Price, la mordedura del tiburón barco pirata. Esto es el contenido de la caja. Este barco es un encanto, vamos a montarle el catalejo, lo vamos a poner aquí y después la bandera pirata, mirad, wow, mirad las figuras de los piratas que vienen incluidos, wow, este es un tiburón, de verdad, mirad esta mano solo tiene un garfio y le podemos quitar el gorro de pirata, wow, a este tiburón pirata le podemos mover los brazos. El otro, oh, mirad, a este pirata le falta un pie, ay pobre, mirad, este pirata lleva en su hombro un loro, wow, que gorro de pirata tan guay y su chaleco con tantos detalles. Fijaos, le podemos quitar el chaleco y el gorro de pirata le hemos cambiado la función. Ahora es un carpintero. En este set vienen dos espadas, wow, que guay, mirad los detalles y vienen con la I de Imaginext. Oh, esto es el tesoro, wow, hay unos proyectiles para los canones que tiene por los lados y estas son unas balas para el cañón. Esta es una jaula, aquí podremos cerrar los prisioneros, mirad, lo podemos abrir y cerrar y va colocado aquí. Por debajo viene con unas ruedas. Mirad, aquí hay el ancla, wow, que detalles tan guay. Las velas son de color rojo. El mástil tiene unas escaleras para subir aquí arriba. Aquí hay la rueda de timón que gira de verdad. Esta es la silla del capitán. A ver qué hace este pad. Si giramos este pad. Wow, ahí está el tesoro. Y a ver qué pasa si giramos por el otro lado. A ver qué pasa si vamos a subir sobre el mástil. ¿Y si te comió el tiburón aquí en la puente? Hay una puerta secreta y puedes salir. Esta es una entrada aquí en el barco del tiburón. Ahora vamos a subir al tercer powerpad. Este tercer powerpad controla el cañón. De izquierda a derecha apuntamos. Y si lo presionamos. Wow, todas las velas por arriba. Esto no se va a quedar así. Nadie puede quitarme el tesoro de barba negra. Ya, 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 ya. Finalmente me puedo relajar. Tengo que encontrar una manera de girar ese pad. Pero sin despertarlo. ¿Qué fue eso? ¿Dónde está mi tesoro? Eh, tú, ¿qué haces? No, 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 no. Nadie quita mi tesoro. Nos vamos a toda velocidad de aquí. Ah, no, no llegué. Bueno grumetes, muchísimas gracias por mirar a mi video. Espero que lo habéis gustado. Si es así, no olvidéis de darme las manitas arriba y suscribiros a mi canal de juguetes Cascabel para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. Hasta el próximo video.